... ... Bueno, pues acabamos de tener el honor, ¿no?, de presenciar este descubrimiento de esta obra artística que conforma para nosotros lo que es la imagen de campaña del 8M para Linares 2024, que es para conmemorar, ¿no?, el Día Internacional de Todas las Mujeres. Sabemos que esta obra ha sido realizada a cargo de dos grandes artistas muy queridos, muy reconocidos en Linares, que ellos son Flas y Bellin, Bellin y Flas, que bueno, que entiendo, ¿no?, que ellos han querido con esta pieza, pues, ir un poquito más allá de lo que es simplemente la estética, ¿no?, y hacer como una especie de manifiesto de lo que es seguir avanzando para conseguir la igualdad real y efectiva entre todas las personas y sobre todo el respeto a la diversidad cultural, ¿no? Flas es una activista cultural, ella se autodenomina como una imaginadora y creadora de arte y artesanía a tiempo completo y Bellin, bueno, pues, un genio de la fusión de los estilos pictóricos que ha hecho de su propio arte, ¿no?, pues, una tendencia única, una tendencia con muchísima personalidad y con muchísimo carácter que yo creo que con ellos ya ha enamorado a más de medio mundo. Así que yo creo que ellos lo que han querido, ¿no?, hacer con esta campaña es llegar a una sociedad, ¿no?, a un Linares mucho más igualitario, mucho más equitativo, en el que el talento de tanto los hombres como las mujeres, pues, se ponga en valor, ¿no?, por parte de toda la ciudadanía, con criterio de igualdad y sobre todo en esta ocasión por parte de las instituciones, pues, que sea de forma real y efectiva. Es una campaña que, en la parte que toca el área de igualdad, la hemos querido, ¿no?, y ellos se han esforzado en que vaya dirigida a la población más joven, precisamente por eso, porque nuestros jóvenes ven en Carina y en Bellin, pues, a dos referentes culturales, a dos referentes artísticos, pues, por su creatividad, por sus obras tan transgresoras, innovadoras, urbanas, cercanas y, en definitiva, pues, con un carácter totalmente innovador. ...de la Mujer. Acabamos de venir de un pleno, en el que, bueno, pues, se ha leído un manifiesto conmemorativo y ahora para nosotros, pues, es un placer estar aquí en el Ayuntamiento, en el Palacio de Cristal, presentando esta obra. Me gustaría dar las gracias, en primer lugar, a la Concejalía de Igualdad y de Diversidad, bueno, pues, por esta iniciativa, algo que creo que era muy importante, darle visibilidad también a la institución, ¿no?, al Ayuntamiento, de qué forma, pues, creo que de una de las mejores formas, que es con dos grandes artistas de nuestra ciudad, con Bellin, con Carina, ya sabe que yo le digo siempre Carina, y con una muestra, que aquí está detrás de mí, con la imagen de una mujer, como bien han dicho ellos, mirando a la luna, y sobre todo, que va a formar parte también de nuestra pinacoteca, de la pinacoteca de Linares, que no teníamos ninguna obra de Bellin ni de Carina, yo creo que es algo importante, se va a poner, como lo habéis preguntado antes, se va a poner aquí, en el Ayuntamiento, en Pasillo, para que todo el mundo pueda disfrutar esa obra, y cada vez que, sabéis que aquí hay muchísima actividad, diariamente, que puedan subir a verla, y que esté expuesta para todos los públicos. Sí, a MAMEN, al Ayuntamiento en general, por permitirnos aportar un granito de arena para el movimiento, y bueno, nosotros simplemente en la obra quisimos mostrar a una mujer, que simboliza a todas las mujeres en general, pero principalmente a esas mujeres que en el mundo del arte han sido olvidadas, acalladas, y que han perdido esa relevancia, dejándonos a las generaciones actuales irreferentes dentro de este mundo del arte, pero que hoy, bueno, nosotros quisimos rescatarla y darle este sitio que se merece. Quisimos ponerla mirando a la luna, porque finalmente destacamos que el llegar a una sociedad equitativa todavía tiene un camino largo por recorrer, entonces, por eso ella está mirando al cielo, sigue soñando con que en algún momento dado tengamos ya una sociedad igualitaria, donde todos tengamos oportunidades de crecimiento y de derechos. Como hombre, que sí tiene referentes masculinos, pues en los últimos años, pues sí he descubierto a muchísimas mujeres artistas, y están hablando de cientos, miles de mujeres artistas, que han sido olvidadas y solapadas, entonces era como algo que también tenemos que reivindicar tanto las mujeres como los hombres, algo que es injusto, y la injusticia social, pero sobre todo para mí, que soy artista en el mundo del arte, no tiene cabida, entonces esta mujer es un homenaje a todas aquellas que no están, pero que sí estarán, porque ya hay estudios y amigas que están trabajando para que todas estas mujeres tengan su lugar en la historia y haya que transformar otra vez los libros de texto y los libros de historia, porque ni la pintura abstracta la inventó un hombre, sino fue una mujer, y muchas más tendencias y corrientes, con lo cual un homenaje a todas ellas. Quizás, por desgracia, ya va habiendo más, pero siempre hay más hombres que mujeres. En el mundo del graffiti y en el mundo del arte urbano siempre ha habido más hombres que mujeres. Es verdad que ya está creciendo mucho el número de mujeres y eso es una alegría, porque al final, como decimos, es que nuestra hija va a tener referencias, y por femeninas, como tiene que ser, y siempre trabajamos desde ese punto de vista, al fin y al cabo nos rodeamos de artistas femeninos, o sea, de mujeres y hombres, y cuando hacemos algo queremos que también eso se vea reflejado en cada cosa, en cada evento.